Bueno, queremos seguir hablando sobre este tema y es por ello que hay que conocer las distintas visiones involucradas en esta propuesta. Estamos en contacto con Emilio Santelises, ex ministro de Salud y además, quien es el coordinador técnico, asesor de la ley corta de ISAPRES y miembro del Comité Ejecutivo del CIPS de la Universidad del Desarrollo. Primero que nada, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes, bienvenido acá al canal 24 Horas. Hola Iván, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, pues tratando de entender, en la mañana también conversábamos con el senador Castro a propósito de esto, ¿cómo puede no verse como un perdonazo? Primero, ¿cómo se llega a una cifra? Porque la superintendencia, cuando se conoce este fallo de la Corte Suprema, a propósito de relatables factores, da una estimación de 1.400 millones de dólares y ahora el Comité Técnico señala que son 400 y ahí hay una cifra. No sé si es esa la cifra o los 451 que se habló. Primero, ¿cuál es la cifra a la cual ustedes arriban y cómo se disminuye desde los 1.400 iniciales a esta cifra? 451 millones es lo que nosotros pusimos en el informe, Iván. Perfecto, para corregirlo al cifra de inmediato ahí. Sí, es correcto, sí. Millones de dólares. Ahora, lo primero que hay que decir es que nosotros fuimos llamados por la Comisión de Salud del Senado a partir de un proyecto de ley que presente el Ejecutivo para resolver estos temas, como ellos mismos lo señalaron. Este proyecto se instala desde el Senado y el Senado dice, bueno, este es un tema muy complejo, llamemos a una comisión técnica que finalmente se constituye con miembros del Ministerio de Salud, de la Academia, representantes de los senadores, de distintos centros de estudio, el Ministerio de Hacienda también está representado, es decir, está la autoridad de representantes del gobierno y también de la oposición y transversalmente se analizan los fundamentos por los cuales hay que entender el fallo. Y a partir de eso salen las cifras que están ahí vertidas. Por lo tanto, ahora nosotros, el rol que nos corresponde es nada más que entregar información para que se pueda entender mejor, pero quienes tienen que desarrollar el proyecto son el gobierno, ellos tienen que hacer las indicaciones y yo creo que ellos son los que tienen que explicar las cifras anteriores, las cifras actuales las podemos comunicar nosotros, las estudiamos transversalmente durante estos tres meses trabajando prácticamente todos los días. Entonces, eso es lo primero que hay que poner en contexto. Y lo que nosotros hicimos no fue ir a buscar una cifra, lo que nosotros fue ir a interpretar los fallos. Y los fallos son muy claros. Nosotros acá estamos en presencia de unos pagos que, a decir del fallo, hay que devolver, y eso lo dice el informe, hay que devolver estos excesos. Y lo que también el fallo no dice es cuánto es lo que hay que devolver. Y nosotros, a partir de eso, hicimos los cálculos y llegamos a estas cifras que ya les he señalado. Ya, pero detengámonos ahí, Emilio, si le parece, detengámonos ahí. Porque primero hay una situación que es bastante excepcional, ¿no? Hay tres fallos de la Corte Suprema sobre distintos aspectos del cobro de las ISAPRES. Este en lo particular tiene que ver con la tabla de factores que la retrotrae, sabemos, y considera que hay cobros excesivos e injustos. ¿Es bien inusual que para que un fallo de la justicia se ejecute, haya que hacer una comisión técnica en una comisión del Senado para llevar adelante un proyecto de ley que permita dar cumplimiento a un fallo judicial? Que es lo primero, que es una situación excepcional y frente a la cual otras industrias no han tenido esa, entre comillas, oportunidad. En otros casos, cuando hay un fallo, se aplica y la ley se cumple. Tal cual. En este caso se ha creado una comisión porque efectivamente se ha puesto en duda la continuidad de la industria de las ISAPRES en su conjunto, que han dicho que estamos a punto de quebrar. Teniendo en cuenta esa excepcionalidad, hay una diferencia bastante importante entre la primera aproximación que da el superintendente, y no lo dice una, sino que varias veces y con convicción, dado que el fallo de la Corte Suprema no dice cuánto hay que pagar, sino que señala que las ISAPRES están obligadas a tomar la tabla de factores, retrotraerla y devolver lo que han cobrado en exceso. No hay un monto en el fallo de la Corte. Pero desde esos 1.400 millones que estima la superintendencia, ustedes, como comité técnico, llegan a una cifra radicalmente inferior, un tercio más o menos de lo que había dicho la superintendencia. ¿Cómo se explica esta diferencia? ¿Cuáles son los criterios que tomó en consideración la superintendencia cuando habla de 1.400 millones de dólares y los que consideran ustedes cuando llegan a 451 millones de dólares? Bueno, lo primero, en relación a la primera parte de la pregunta, efectivamente, y como usted bien lo señala, el fallo deja al regulador con la prerrogativa de hacer los cálculos, pero él tampoco tiene los instrumentos para poder decir cuánto hay que pagar y por eso se termina haciendo de parte del gobierno esta ley. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros tenemos que hacer una interpretación del fallo en función de cómo se llega al número. Y para llegar al número hay que entender la lógica subyacente de los seguros, que significa, a diferencia de los fallos cuando eran individuales, y no olvidemos que los fallos individuales, incluso cuando la persona quería devoluciones, las cortes en ese aspecto decían a usted le vamos a bajar el precio, pero no le vamos a volver plata, porque ahí hay una lógica individual. Cuando uno analiza cómo se debe hacer los seguros de manera colectiva y qué es lo que hace la corte, y por eso, como ahora ella dice de manera sistémica a la corte, a todas las personas hay que quitarle la tabla de factores y, por lo tanto, a todas las personas hay que devolverle, lo que está haciendo ahí es recurrir al concepto de la colectividad y bajo esa misma lógica tenemos que hacer los cálculos. Y cuando uno hace la lógica de la colectividad, entonces se mutualiza el riesgo, se llegan los números que estamos señalando. Y en el mismo sentido, nosotros agregamos la indicación con el 7%, porque si estamos hablando de que, y tal cual lo dice la ley, el 7% es para salud, los cálculos hay que hacerlos sobre el base del 7% real. Y ese es el cálculo que hacemos para estimar en el retrospectivo cuánto hay que pagar. Al margen, perdón, de que haya planes que cuesten más que el 7%. No, no, porque nosotros lo calculamos hasta el 7%, o sea, si una persona pagó más, el cálculo no se hace sobre ese 7%, se hace hasta el 7% nomás. Y el otro tema que uno tiene que resolver es lo siguiente, porque cuando nosotros sacamos la tabla de factores, porque tal cual lo señale el fallo, es injusto porque esto discrimina a las personas con más enfermedad y a las mujeres, y lo llevamos a un plan, y lo llevamos a un régimen de un valor precio base solamente de hombres, ese valor no está reflejando el real gasto, porque no captura el gasto natural que algunas personas van a tener sobre otras. Y esa corrección también hay que hacerla, porque de lo contrario el sistema no se va a poder sustentar. Emilio, perdón, entonces cuando el superintendente, con la convicción que repite una y otra vez el mismo número, arriba a esa cifra de 1.400 millones de dólares, que era lo que habría que pagar, ¿se equivoca el superintendente en ese sentido? ¿Fue un cálculo errado? ¿No se tuvieron en consideración lo que usted está señalando? Porque es muy llamativo, porque luego de que un comité técnico, convocado por la Comisión de Salud del Senado, analice cuánto es lo que tiene que pagar la industria de las ISAPRES, y llega a la conclusión de que son prácticamente mil millones de dólares menos de lo que se señaló en un principio, uno tiende a pensar que esto es un salvataje para la industria, porque la industria ha dicho que esto, más el otro fallo por la tabla G, más todo lo que conocemos, y la judicialización del sistema haría quebrar a las ISAPRES, esa es la advertencia que está explicitada en el contexto de esta discusión, no hay otra, las ISAPRES con su vocería han dicho vamos a quebrar, y no una sino que varias, y si quebra una ISAPRES van a quebrar más de alguna clínica, porque además están integradas verticalmente. Bueno, de lo que yo le puedo responder de parte de la Comisión es que los economistas que ahí estaban, como Paula Benavides, Espacio Público, Álvaro Clark de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, la misma gente de Hacienda, ellos concurrieron a estas conclusiones y pidieron estos cálculos que se hicieron con la misma base de datos de la superintendencia. Entonces, yo creo que el punto no está en ir a disputar el valor de la superintendencia, él habrá tenido sus consideraciones, pero a nosotros como comisión no nos cabe referirnos a ello, sino que entregar claridad de cuáles son los fundamentos por los cuales nosotros llegamos a estos números. Ahora, también hay otro aspecto, Emilio, y que es interesante, que se sugiere un plazo para pagar. Aquí no solamente para implementar el fallo, para que se haga el cumpla, si finalmente este fallo de la Corte Suprema se ha convocado una comisión de expertos, se va a hacer una ley especial para las ISAPRES, sino que además se le va a dar un plazo para pagar lo que puede ser hasta en 10 años, entiendo. ¿Esa es la sugerencia del comité técnico o hay otra modalidad de pagos? No, esa es la sugerencia, como usted movió y lo señala, y esto surge de una de las condiciones de borde que nosotros nos dieron. Nosotros, el mandato que nos dicen, ustedes, en primer lugar, vean de qué manera se resguarda la sustentabilidad del sistema para no afectar a las personas, dado que el colapso del sistema de financiamiento sería un colapso sistémico de la salud que afectaría a todas las personas, no tan solo el sistema público y privado, dado que los prestadores también caerían en insolvencia, y en tercer lugar, que se haga con un apego irrestricto al fallo de la Corte Suprema. Entonces, cuando nosotros sacamos los números, sacamos la deuda y nosotros miramos esa deuda pagada al contado, significa que al día siguiente las ISAPES tienen que cerrar porque los indicadores financieros que hoy día están en el límite no se sustentan. Y en ese tema en particular, nosotros lo que le decimos a la Comisión del Senado, aquí hay un tema mayor de responsabilidad Estado y por lo tanto sugerimos, dado que tienen las competencias, acudir y hacer las consultas en la Comisión del Mercado Financiero y nosotros llegamos hasta ahí. pero para poder hacer los cálculos, responder al mandato, decimos, una manera de absorber este incordio financiero es que esta deuda se pueda anualizar en 10 años de tal manera que el pasivo a año a año sea de 45 millones de dólares y no de 400 de una vez porque ahí no hay indicador que resista. Y lo que tendría que hacer al día siguiente la subintendencia es cerrarla y se abre. Usted como exautoridad de salud de nuestro país recuerda, salvo el caso del salvataje de la banca en plena dictadura, alguna otra instancia donde el Estado haya concurrido de esta manera para ayudar a una industria en su conjunto al cumplimiento de sus deudas, ya sea por una ley corta, ya sea por el plazo, ya sea por el cálculo, porque si usted como afiliado se atrasa en el pago de su plan, se lo cortan. Así de sencillo. Lo sacan. Si usted como afiliado va a reclamar hoy día, le van a decir mire, sabe que su ISAPRE ya no tiene conviene con la clínica para ir con usted de manera particular y después vea si le reembolsan. Hay una asimetría bastante importante en este sentido porque efectivamente la industria de las ISAPRE que tiene más o menos al 18 o 20% de la población del país dentro de sus afiliados tiene de alguna manera esa advertencia puesta sobre la mesa. Si no nos ayudan vamos a quebrar. Entonces también este comité técnico que de alguna manera ha convocado la Comisión de Salud del Senado tiene por misión darle una viabilidad al sistema porque efectivamente usted tiene que hacer que se cumpla el fallo de la Corte para eso fueron convocados hacen los cálculos llegan a una cifra y dan un plazo que es bastante inédito de 10 años para pagar a las ISAPRE. ¿Usted recuerda otro caso donde se haya de alguna manera dado este tipo de facilidades a una industria en lo particular? En Chile. Sí, claro. A ver, yo entiendo que los países instalan salvatajes cuando el Estado es el que concurre a financiar las deudas y los pasivos de instituciones. Lo que aquí nosotros hemos propuesto es que esto sea absorbido por las propiedades de la ISAPRE o por los afiliados porque le están pidiendo le están diciendo a los afiliados mire, sí, le van a pagar no los 1.400 millones que es el superintendente sino que 451 millones y en 10 años. Entonces, ¿se le está pidiendo al afiliado que de alguna manera le dé el salvataje a la ISAPRE? Bueno, nosotros ponemos también en el informe que esos pagos se hagan con reajustabilidad año a año. Entonces, el valor de esa moneda se mantiene se mantiene actualizado. O sea, los afiliados serían una suerte de acreedores de la industria porque la deuda es con ellos y se les va a reajustar de acuerdo a lo que se vaya pagando en una década. Eso es. Así es. ¿Y qué va a pasar? Se lo pregunto porque va a haber mucho afiliado. No tengo la data como para preguntarle con los números sobre la mesa pero me imagino que habrá gente de avanzada edad o gente que está con enfermedades en un estado muy avanzado que van a ir falleciendo porque el ciclo de la vida es natural a lo largo de esta década y la deuda con ellos no se le va a haber pagado en su integridad. ¿Qué pasa con esas personas con esos casos a quienes se les debe vamos a poner un número 10 y que se les va a pagar uno al año y muere al año 3 esos 7 se lo pregunto ir en Castellano Castillo estopón para adentro para la ISAPRE o la deuda sigue de la ISAPRE y se le va a pagar a los deudos a los familiares que sobrevivan a las personas? Porque esos casos van a ocurrir por ley de la vida va a ocurrir. Sí, claro. Como usted muy bien señala esa situación y pueden haber otras que ni siquiera nosotros las hemos analizado porque el ámbito y el mandato de la comisión se refería a lo que yo le señalaba cómo protegemos a las personas cómo le damos sustentabilidad al sistema y tenemos la certeza jurídica y ahí vertimos este informe técnico transversal. Pero no hicieron ese análisis para saber qué pasa porque aquí hay una deuda hay una deuda y se le tiene que pagar un grupo de X de personas algunas de esas personas van a sobrevivir 10 años más otras probablemente no no lo sabemos no lo sabe usted no lo sé yo vamos a estar vivos mañana quién sabe Así es ¿Y esa deuda expira cuando fallece el titular de la deuda? Es decir cuando una ya yo supongamos que a mí me tienen que volver 10 y muero mañana y esos 10 que no me pagaron ¿La ISAPRE libra de esa deuda o la deuda todavía existe de acuerdo al análisis técnico que hicieron ustedes? No nosotros no entramos en esas materias como seguramente van a aparecer otras y eso es materia de la ley y después de la reglamentación Ahora Emilio cuando ustedes hacen este análisis llegan a la convicción de que si no se le dan estos plazos a la ISAPRE efectivamente el riesgo de quiebra es real o es como el cuento de Pedrito del Lobo que cada cierto tiempo vamos a quebrar vamos a quebrar hasta que finalmente quiebran A ver lo que nosotros hicimos en el en el primer periodo del análisis de estos tres meses fue hacer un diagnóstico de la industria y lo que nos encontramos fue que en términos de financiero ellos de indicadores financieros ellos muchas ISAPRE están en el límite en los indicadores de solvencia en todos los indicadores en segundo lugar que ellos en los últimos años han tenido pérdidas cuantiosas y en los últimos años ¿cuántos? ¿3 años? ¿4 años? ¿10 años? ¿porque han tenido 20 años de vacas gordas? Claro lo que pasa es que nosotros analizamos un periodo más agotado de los últimos tres años y en esos tres años ocurren varias cosas que según lo que nosotros vimos que tuvimos la pandemia no han habido aumentos de precios hay temas de de incertidumbre hay una serie de factores estructurales y por eso a continuación en el mismo informe nosotros planteamos la urgentísima necesidad de avanzar en una reforma entendiendo que este esta instancia es solamente una transición pero que no nos viene a resolver el problema y de hecho nosotros cuando hacemos los análisis de equilibrio financiero lo hacemos sobre la base de lograr el equilibrio sobre las consecuencias de los fallos no buscamos ese equilibrio a partir de los temas de de resabio de falencias y desfinancieros que ellos tienen y eso queda ahí y que forma parte de lo que se tendría que resolver en la industria entonces visto todos estos elementos efectivamente la situación es dramática es decir si esto no se resuelve adecuadamente y es la labor que tiene el gobierno en este sentido de cómo sale de esta situación para que no queden varios millones de personas sin atención de salud nosotros estamos generando este aporte con una mirada transversal técnica para que ellos en su mérito lo analicen y vean si van a tomar este camino y van a resolver el tema pero lo que nosotros sí planteamos es que hay que avanzar en esta reforma porque esto nos va a sacar de la situación crítica pero nos resuelve el tema estructural Antes que se nos vaya el tiempo Emilio con esta modalidad de pagos que sugiere el Comité Técnico Asesor de la Comisión de Salud del Senado que usted coordina ¿hay riesgo de quiebra o con este modelo con este esquema con este monto las ISAPRES podrían tener solvencia y espaldas financieras para seguir adelante con el giro? Eso va a depender de nosotros también dijimos que los incrementos de precio base que se tienen que hacer pueden instalarse y lo proponemos de esa manera con un límite máximo entendiendo que a la mayor parte de las personas el precio no les va a aumentar alguno igual les va a bajar porque como desaparece la tabla de factores les baja muchísimo les va a bajar un poco menos otro va a ser igual y a otro les va a subir un poco y ese límite dependiendo donde lo pongan pudiera determinar que alguna ISAPRES cayera en insolvencia y otras no eso va a estar determinado por la discusión legislativa que viene a continuación bien pues Emilio Santeliz es ex ministro de salud coordinador técnico del comité técnico asesor de la comisión de salud del senado le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros por explicar los alcances de este informe que ustedes han realizado y por supuesto de qué manera se debería implementar el pago de esta deuda de las ISAPRES luego del fallo de la corte suprema muchas gracias que tenga una buena jornada gracias Iván hasta luego